Hola chefeños, ya saben, aquí celebramos el amor y el amor es primero. Andamos en todos lados, hace un friazo, estamos aquí en la Huasteca y les estamos organizando la propuesta de matrimonio a dos tortolitos preciosos que hoy están celebrando, pues que se van a casar. Ya van a llegar, les vamos a poner aquí una mesa y una cena súper deliciosa. Espero les gusten, no se pierdan esta capsulita y estén al pendiente de nuestros demás videítos. Estoy chefeando y yo soy Ana Casanova. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.